...donde se dio una triple colisión, esto carretera hacia el sur de Teucigalpa, hacia el sur del país. Ahí se encuentra el equipo de la unidad móvil diurna de Hable Como Habla, Quique Vázquez, con usted adelante. Así es, abogado Pablo Gerardo Matamoros, exactamente en el kilómetro 27, aldea La Trinidad, carretera que conduce hacia la zona sur del país, como usted lo menciona. Yo digo, de milagro se han salvado personas que se conducían en estas unidades, sobre todo en la que usted está viendo en este momento. Este vehículo Frontier, que es el que también ha participado con otros tres vehículos más. Un camión, una rastra, este y otro pequeño camión. Son cuatro en total los vehículos que han formado parte de este fuerte accidente en este sector de la Trinidad, carretera que conduce hacia la zona sur del país. Lo que se nos ha mencionado por parte de personas que están en el sector es que al menos son tres los heridos que resultaron de este fuerte accidente y que ya han sido llevados, como ustedes lo han mencionado, a un centro de asistencia médica. Mire cómo ha quedado este vehículo, totalmente destruida la parte de enfrente. Y vamos a tratar de dialogar con las personas que venían en él, porque este el conductor es importante mencionar. Mire, la sangre en este sector, vemos que también comida quedó dentro del mismo, alguna carne que traían las personas. Y que de este vehículo, nos han mencionado, son dos personas que resultan heridas posteriormente de otro y hacen el total de tres. Pero de inmediato, ver, mientras mostramos este fuerte impacto que se ha generado en este sector, gracias a Dios no ha dejado personas muertas. Voy a tratar de dialogar con quien conducía el vehículo Frontier para ver cuál es el testimonio, qué realmente fue lo que pasó en este gran encontronazo. Amigo, buenas tardes. Lamentamos lo que ha sucedido, pero yo creo que es un milagro. El vehículo está totalmente destruido. El de usted, realmente su versión, usted vivió el momento, ¿qué fue lo que pasó? No, mire, que no recuerdo porque de repente fue el impacto ahí, porque nosotros íbamos para Armenia, va, y no sé, solo fue el impacto ahí. Se dio, como usted puede ver, que se dio vuelta el carro ahí, pero ya... Ahora, ¿usted era el que conducía este vehículo? Rote, pero ¿cómo logra salir? Porque ahí se ve cómo está pegado el asiento. Pues los... Las personas que viven aquí los auxiliaron ahí. Gracias a Dios hoy se salvan de este fuerte accidente. Sí, porque... ¿Quiénes más venían con ustedes? No, venía mi esposa y un cuñado ahí. Ellos salieron lesionados ahí, se los llevaron para el hospital. ¿Vieron bastante mal, según lo que usted veía, o no tan fuerte las heridas que llevaron? No, no, leve. ¿En total son tres? Sí, tres, tres. Bueno, lamentamos lo que sucedió, pero gracias a Dios están con vida. Y vamos a seguir haciendo un amplio recorrido junto a mi compañero Cristian Guerrera, que de verdad nos ha demorado ya en este sector por la gran cantidad de vehículos que hay en esta carretera, y producto de ello, pues bastante lento el tráfico. Miren, es esta rastra que, como ustedes pueden observar, iba cargada de botes de agua y también es la que ha formado parte de este accidente. Aún las autoridades no han dado a detalle qué realmente fue lo que sucedió en este accidente. Pero miren, aquí está la rastra y es aquí donde comienzan ya los golpes del camión, que hay dos camiones, uno pequeño, uno grande. El vehículo Frontier y esta rastra que mide cómo ha quedado toda la parte de enfrente. Miren, miren qué golpe, qué golpe. De verdad que hay que dar gracias a Dios porque aquí no resultaron personas muertas. Es un accidente que hubiese sido fatal, gracias a Dios, pues únicamente hasta el momento son pérdidas materiales, tal vez algunos de los oficiales de tránsito. Ustedes me pueden dar la versión que ya tienen de lo que realmente ha sucedido acá, oficial. Disculpe que lo moleste. Usted tiene, aún no tienen a detalle qué fue lo que pasó. No, todavía no. Ya está el encargado. Ah, ok, gracias. Vamos a seguir mostrando. Y pese a esta situación, quiero mencionarles que también, miren, es que aquí ha sido encontronazos por todos lados. Aquí también este otro vehículo, ahora nos están mencionando, de que también pega. Entonces, en total ya no solo serían cuatro, sino que también serían cinco. Serían cinco los vehículos, pero este solo medio fue que se ha salido de la calle. Y es importante mencionar, Cristian y televidentes, que no quedó con pérdidas materiales. Vamos a regresar al sector donde sí los vehículos, pues, tienen bastantes pérdidas materiales. Y es donde realmente se dio este fuerte encontronazo. Aquí el número uno, que únicamente lo llevaba una persona, que es el conductor, acompañado de otra, según la información que nos han proporcionado. Pueden ver claramente cómo este va cargado o iba cargado de botellones de agua. Pues, al menos, no se han dado vuelta y es aquí donde está el otro vehículo, Frontier, que el conductor fue quien nos contó parte del testimonio. Y vean, aquí ya se sumarían los tres más el que está allá oficial. Disculpe molestarlo. Tienen a detalle qué realmente fue lo que pasó en este caso. Está en proceso de investigación el accidente. Pero a su experiencia, a lo que se ve, ¿qué podría haber sido lo que ocasionó todo esto? No le puedo brindar declaraciones, porque estábamos en proceso de investigación. Bueno, gracias, gracias y de verdad disculpe, pero nuestro trabajo es consultar para informar al pueblo hondureño. Y miren, aquí está el camión, que es un camión de tamaño grande. Ustedes pueden observar cómo ha quedado toda la trompa. Pues también este camión se ha dañado la parte de enfrente o se ha dado vuelta. No le veo tantos daños, pero sí por la parte de abajo, sí, como pueden observar. Y este lado, sobre todo aquí, mire cómo quedó. Mire cómo quedó, y aquí hay otra de las personas que venía en los vehículos. Amigo, buenas tardes. Disculpe molestarlo, sé que estoy ocupado. ¿Cuál de los vehículos usted conducía o en cuál venía? Yo conducía el camión. Este camión blanco, que ha quedado toda la parte que habemos deshecha. Su versión, ¿cuál es? ¿Qué pasó aquí? Sí, lastimosamente al varón del pick-up se le levantó el tono y vino a impactar enfrente de mí. O sea, entonces según usted, el que llevaba el vehículo Frontier, se le levanta el tono y es ahí donde vino a impactar donde usted. Exacto. Bueno, gracias, gracias. Bueno, compañeros, para ser específicos, son cuatro, cuatro los vehículos que han participado en este fuerte accidente. Hay fuertes pérdidas materiales, tres personas heridas y es exactamente en el kilómetro 27 en la aldea Trinidad, carretera que conduce hacia la zona sur del país. Junto a Cristian Guerrera, si nos tienen consultas, lo que podemos informar, regresamos a Estudios Principales. Muchas gracias, Kike, y rápidamente.